Bueno, empecemos con la segunda charla, donde quiero cerrar un poco de las cosas que acabaría ayer y que fue pasar en un periodo revolucionario. En ese acero vimos, así muy soberanamente, cómo se conformó la sociedad colonial y dentro de eso algunos grupos particulares. Ahora, un tema que yo no hablé, ayer partí de algunos puntos fundamentales. Uno es la cuestión de la ecología piel y la cuestión de cómo la idea de pensar a la sociedad jurídicamente desigual al grupo por separado, no permite pensar trayectorias diferentes para los indígenas, para los pueblos de indios, para los indígenas de traducción de jesuitas, para los esclavos, grupos más claramente desiguales, y que es más complejo, pero no es decir, aquellos que sean grupos más indígenas históricamente, como por ejemplo los indígenas, que eran una buena parte de la sociedad. Esto se cruza con algo que voy a tocar muy brevemente, para luego poder pasar a la cuestión más política, que tiene que ver con las ocupaciones. Ayer se mencionaba que esto es el color de piel, la cuestión de la dependencia hacia otros y de otros. La cuestión del alfabetismo, la cuestión de la pobreza, que era lo que marca la pertenencia popular. El otro elemento es la cuestión, lo mencioné, de las ocupaciones. Eso yo explicaría, a hablar de eso, porque ya lleva mucho tiempo, voy a hacer la mención muy breve, como parte de este panorama y pasar a la parte de los pueblos. Obviamente, en la sociedad colonial, y va a pasar lo mismo en el siglo XIX, el grueso de la población se empleaba en actividades rurales, en la sociedad agrícola y ganadería, sobre todo para el consumo de las ciudades, y ganadería también para eso, y para exportar cuero. Y como ustedes posiblemente sepan, en realidad fue una parte de la producción de toda la región peoratense, en particular de lo que llamamos el interior, que se dirigía básicamente a abastecer a la ciudad de Potosí. La ciudad minera, a 4.000 metros de altura, donde no crece ni un yuyo, con lo cual necesitaba todo, comida, ropa, todo lo que se consumía en Potosí, lo que ve, mucha gente trabajando en las minas, se compraba en el resto del territorio americano. Con lo cual, prácticamente desde Egipto, hoy Ecuador, hasta Córdoba, toda la región vivía de producir para Potosí. La excepción, quizá era la región de Buenos Aires, que también tenía una salida, se apretaba tránsito, pero era Potosí y era estructurante económico. Ahora, si se producía para Potosí, si se producía para las ciudades, para exportar por otro lado, básicamente están organizados estos grandes grupos, si hacemos una simplificación en el extremo. Los campesinos, por llamarlo del fondo, y los que trabajaban para las instancias o las haciendas. Yo divido así entre el campesinado y el mano de obra de instancias de hacienda. ¿Qué es el campesinado? Un término que, claro, como los campesinos argentinos no se parecen al campesinado europeo, o al campesinado mexicano. Y el término campesino acá prácticamente no se usa. Si bien paisano es muy parecido, ¿no? Porque ustedes saben, en inglés, campesino es pisa, ¿no? O en inglés es paisano, ¿no? Es decir, no sé cómo se usa el francés, pero paisano es el término que se usaba acá. Pero básicamente, digo, el mundo campesino sería el de los productores, los labradores, los pastores, en todos los territorios, de maneras muy diversas, se ocupaban de producir para su propio sustento y también para mantener el francado, utilizando básicamente manos de dosas familiares. Si uno mira de ellos, a nivel regional y a nivel temporal, las variantes de este campesinado son enormes. Mínimamente estaban los que trabajaban adentro de haciendas y estancias, y los que eran independientes, por ejemplo, campos fuera de la estancia. Había, entre ellos había pequeños propietarios, que eran los menos, arretatarios, que tiraban tierra a otros, ocupantes ilegales de tierra, hay mucha tierra y poca gente, y otras formas, digamos, por ejemplo, entre los arretatarios, todas las formas que pueden imaginar la rienda, los que pagaban en especies, los que pagaban en dinero, los que arreglaban mitad y mitad, porque deshabilitaba una parcería, ¿no? Deshabilitaba la semilla, el dueño de la tierra, y después dividía en la reducción. Hay una forma, cuando uno empieza a clasificar es tremenda la diversidad, ¿sí? Pero básicamente, igual, arretatarios, algunos pocos propietarios, ocupantes ilegales, y una figura que era muy importante en toda la región, en todo el país, que era en agregado. La gente que se agregaba a un hogar, no porque no tenían tierras, se iban a vivir a la casa de otro, y ayudaba por su trabajo. ¿Sí? Con un miembro más de la familia, que recibía capivación en dinero, o más que nada comida, que cumplía. ¿Sí? Esto uno puede encontrar en distintos lugares del territorio de los ronquedos argentinos, y cito, variantes más o menos estudiadas, cada vez estudian más en distintos lugares del país, pero el campesinado, que está en todas partes. Y además, en particular, en la región del litoral, lo que hay es la posibilidad de volverse apesino de una manera bastante sencilla. La capacidad de convertirse en un pequeño productor. No era tan difícil hacerse de algunas bajas, o de algunas semillas, para empezar a cultivar. La tierra estaba bastante libre. Vamos a ver qué problema generaba eso. Pero entonces, quizá, alguien que llegaba a Esquerrillo, o a Santa Fe, o a Buenos Aires, a trabajar de peón, en unos años se puede convertir en un campesino. ¿Sí? Digo, a que se hagan un consultor de explotación. Con lo cual, hay un montón, que junto con los grandes productores, las estanzas, las haciendas, la gran mayoría de los productores eran pequeños, que producían en distintos lugares sus propiedades, explotaban sus propias marcelas. Y ahí, en una familia de cartesina, los momentos tenían mucho que ver, como sigo pasando después, con el ciclo real de la familia. Cuando una pareja con los chiquitos de cartesinas tenían muy poco amor de obra y muy posiblemente el hombre se fuera a trabajar algún periodo como para un peón para complementar recursos, ¿no? Muchas bocas para alimentar y pocos para trabajar. Y es muy probable que las mujeres, por pasar a todos lados, se ocupaban de la producción textil, de la producción textil, de la producción textil importante, camadas femeninas, mientras los hombres salían a trabajar como arreglos, como peores, etc. Pero la unidad de producción es la unidad de la vecina, son las mujeres en los hogares. Y por otro lado, esa misma familia cuando crecen los hijos se encuentra un nivel óptimo de rendimiento porque yo tengo varios brazos para trabajar la misma tierra y entonces el mismo, el mismo nivel de ingreso de esa misma familia crecía muchísimo y por la vez que volvían a cambiar, ¿no? Bueno, hijos que se casaban, se iban, o se agregaban alrededor. Hay un montón de formas de introducción que uno puede estar leyendo páginas y páginas sobre esto y faltan en las formas o ¿qué hacían estos hogares? Necesitaban más mano de obra, bueno, podían traer un agregado, ¿sí? O podían recurrir a relaciones de reciprocidad que se daban entre la gente, ¿no? Por ejemplo, el compadraco, el cariño, el hijo que vivía al lado por esta relación de compadraco, que era casi como una relación de palestesco, solo que se rompía una parte de alumno no sería, ¿no? Entonces, el compadraco generaba lazos muy fuertes que implicaban muchas veces ayuda en el momento que se necesita para cosecha, para siembra, para el farmamiento de animales, etc. Y también lo que se llamaba las tintas, que es una palabra tucho, que era justamente el que alguien ayuda al otro y que a cambio lo agazaba, que hace un marquete, que hace unos bienes y después en otro momento lo agazaba también. Y así los papisinos generaban lazos para expatir su mano de obra familiar que han sido guardados en distintos lugares del país y es esto, ¿no? Quizá el sector, no quizá, no, quizá el sector productor más importante sino que era el territorio argentino y esto a lo largo de los 17, 18, 19, que obviamente cruzaba todas las otras variables que estoy mencionando de otra manera, porque hay campesinos mestizos, indios, negros, blancos, es decir, es otra manera de clasificar, ¿sí? y la otra gran forma de empleo, que estoy sacando la extravitud, ¿no? que es una tercera, eran los que se acalareaban, los planetarios, por decirlo de una manera, aquellos que trabajaban para vivir, esto, obviamente, había peones que gobraban por mes, jornaleros que gobraban por día, gente que se movía de distancia a distancia, que iba de las ciudades al campo, etc., trabajando en distintas cosas para vivir, ustedes tienen una de las formas habituales de trabajo para pasar a llegar o de gente bajo un mes y todos lados. Lo que pasa es que en la vida de una persona, ¿no? podía pasar por distintos estados, después podía empezar haciendo peor y hacerse en los campesinos, hacer campesinos y peor, ¿no? Era muy común, por ejemplo, en la región cuantiana que la agricultura y la ganadería tenían una complementariedad estacional. En los momentos en que la ganadería necesitaba mucha mano de obra, no eran los meses y después hace mucha falta para el trigo. Entonces, sería común de campesinos que se dedicaban labradores, se dedicaban a golpear al trigo y después llegaban como peornes en las estancias. Entonces, uno ahí, lo que grabamos ayer, lo que clasifica es como peorno, como peorno, como peorno, como peorno, apesima, y es un poco las cosas, ¿no? Y todas las estaciones de lo que se dio ayer tenían también un cuerpo estable de mano de obra que eran los esclavos, ¿bien? Que eran los que atendían la estancia todo el año y así se ahorraban los sueldos que eran altos y relativos para la época con los cuales le pagaban a los peores, a los jornaleros en los periodos que necesitaban llamar de obra, ¿sí? Digo, los salarios altos los salarios en el siglo XVIII los salarios empiezan a subir cada vez más en esta región, ¿no? Porque atraía mucho crecimiento económico y lugares como Entre Ríos que tuvieron despegue económicos muy grandes en el siglo XVIII pagaban los mejores salarios del país. Entonces, eso generaba, hace que el sur del litoral se convierta en el gran polo de atracción desde otro lugar en el territorio. Entonces, las migraciones pasan hacia el del interior y del norte del litoral hacia la región entre Buenos Aires, Rosario, digamos, el sur del terreno y el sur. Entonces, y después, por supuesto, también está el trabajo urbano, ¿no? Los famosos vendedores ambulantes de los actos escolares por un lado de otros tiempos, ¿no? La gente que chanteaba, hacía lo que podía y un sector muy importante que son los artesanos. Ustedes piensen, una sociedad preindustrial tiene necesidad de fabricar los utensilios que usan todo lo que es la herramienta, etcétera. Entonces, los carpinteros, los zapateros, los ángeles, los obtenidos, los plateos, los bloquilleros que se dan monturas, eso. Este es una población muy importante y una buena parte de la población de las ciudades, sobre todo, se dedicaba a eso, a la pretaña. Con lo cual, si piensan en el mundo productivo por lo aleado, esclavo, escapésimo, asalariados y artesanos, como la ropita, es un mundo laboral, pro-cultural, bastante entroque. Bueno, como que él pasa, así es que lo que quiero decir, no es como va a ser más en el fin del siglo XIX, sino de lo que yo estoy contando en este pequeño curso, un mundo más propietario de los reposos, donde la gente tiene necesidad de vender su trabajo para poder vivir. Hay muchas alternativas en el campo. Y esas alternativas en el campo, sobre todo, las daban también dos hechos fuertes. Una es la existencia de una frontera con los indígenas. Se puede cruzar, la cosa social comercial, etcétera, que permite a veces eludir, por ejemplo, cuando viene a presión es también para mandar a alguien a trabajar. ¿Ve? Y la otra, que es el tema de que el bicherío, que ellos van a hacer porque es las nutrias, la vizcaya, la negromía endures, etcétera, que uno los puede pasar y se los pone. Lo cual no siempre es necesario el mercado laboral. Digo, y esto que yo estoy diciendo no es algo que le decepciona, es algo muy común. Yo siempre invito a leer atentas las instrucciones que Rosas o manuelo de Rosas, cuando era administradora de estancias y todavía no estaba en política, escribió textos muy conocidos, pero le conocen a su mayordomo de estancias. Y ahí dice, bueno, traten que no maten el bicho, ¿no? Eviten el bicherío, porque si tienen bicherío, pues algunos pueden no trabajar. Y eso le daba también a los peones, ciertas, posibilidades de negociación, porque tenían alternativas al salario para sobrevivir. Aún así, la mayor parte de la gente en la región europeana estaba muy mercantilizada, es decir, compraba, la comida tenía alternativa, pero todo lo demás lo compraba en el mercado. Entonces, había mucho, no tenía que trabajar, ¿no? ¿Se entiende esto? Es decir, no tenían una única opción, como va a ser después, sino que tenían alternativas. Porque es lo que dije antes, gobernece. entre otras cosas, además, había, sobre todo en la región campeana, otra vez, pero no solamente, había mucha tierra, poca gente. Entonces, en la, y, yo sé que es una verdad muy obvia, pero al no ver, al prato, es decir, los límites de las propiedades son algo bastante territorio, ¿no? Entonces, había ocupación de territorio, pero que no se consideraba simplemente como una usurpación, sería una historia. Sino que había un derecho, una tradición muy importante en España, en los lugares de Europa, que era el derecho que era la construcción. Entonces, lo consuetudinario. La construcción decía que si alguien comió una tierra que no estaba siendo utilizada y nacía productiva, tenía derechos sobre esa tierra. No era lo que intentaron. Incluso la justicia abalaba esa idea. Entonces, uno de los conflictos que lo hacíamos con la laboral, que empiezan a surgir en algunos lugares ajena del siglo XVIII, es cuando algunos propietarios empiezan a sostener o intentar hacer cumplir derechos de propiedad sobre terrenos que han sido ocupados siguiendo la lógica de la costumbre. Esto genera un conflicto. Esto es muy común en Entre Ríos y en la Bando Oriental lo que hoy es Uruguay. Porque, ayer mencionábamos esto, si toda la franja del Paraná, Río de la Plata fue colonizada por los españoles en el siglo XVI, Entre Ríos y la Bando Oriental se colonizan realmente en el siglo XVIII, en el cual son tierras muy nuevas. O sea, Guaduguay, son pueblos de 1883. Son dos siglos después de comenzar ese papel. Dos siglos. Entonces, toda esa zona era vacía. Vacía, digo, había mucho ganado y poca gente. Entonces, cuando llega la... cuando algunos grandes productores intentan, justamente, les den tercer de tierra para ocupar esas las productivas aprovechando el ganado, se encuentra con que ya hay gente. Y entonces empezaron los desalgos o los intentos desalgos, ¿no? Pero eso es considerado una violación. Una violación de algo que está bien, es un derecho, ¿no? No como al que están echando un usurpador. Están echando a mí que tiene el derecho a estar ahí porque están productivas a tierra, ¿no? Es decir, por ejemplo, la justicia siempre impendía que se vea una cosecha en curso, que se vea una plantación en curso, y al que no se bajara la cosecha nadie puede ser impulsado. Entonces, lo que hacían muchos productores era volver a plantar rápidamente que yo sabía no puede ser mucho impulsado, ¿no? Y a la vez, el Estado colonial no tiene tanta fuerza como para que llegara adelante ese tipo de salón permanente. Hay momentos que lo hacía, momentos que no. Con lo cual, en algunas zonas, en particular en el Perú, amigos y en la Banca del Estado se genera, se genera en el Perú colonial una tensión muy fuerte por la Tierra y por el uso constitucionario de los recursos, ¿no? Cuando digo uso constitucionario, digo, en la Pampa que no hay leña. Entonces, la mirada general que la sed, como no hay mucha leña, ser inconsciente leña, donde sea, es válido llevar sed, es válido usarlo, porque son bien generales, muy cómodos, ¿sí? que es, si yo tengo que hacer pastar a mi ganado, puedo gastar lo que quiero, porque además la rama no respetan las parcelas, ¿no? Si se me ha ido a un grado, van, el agua es de todos, ¿sí? Son una serie de principios que regulaban la producción que no estaban escritos, que eran considerados así como la regulación. Entonces, el intento de modificar eso de parte de los grandes propietarios, o los que quieren ser grandes propietarios, avalados o por el poder colonial, va a generar una tensión cada vez más mayor en algunos lugares, en otros más. Esto es muy fuerte y esto se va a trabajar entre ríos y la madre está. ¿Me siguen, no? Bien. Entonces, vuelvo para atrás. Esta mirada es muy somera que hago de las ocupaciones, simplemente para tratar de terminar un poco esta foto general de las características muy por encima de lo que ya usaban las clases populares del periodo colonial. ¿Sí? Ahora, ayer terminaba diciendo que por supuesto hay otras cosas, ¿no? Está hecho algo religioso, es decir, que el tema después paso publicidad y el tema da para más pero lo voy a forjar para que porque si no, eso va a ser el periodo de mañana todo lo que es. pero lo que me interesa destacar es el hecho de la conflictividad que hay en el mundo popular en la sociedad de Colombia. Como dije ayer, no se tiene muy en cuenta por qué no hay ganas rebeliones, no hay ganas desfallidas, pero sí pequeños momentos todavía más conocidos de tensiones de conflictos fuertes que tienen que ver con qué movimientos de una sociedad tan desigual y con tanta problemática de diferenciación generaba tensiones muy grandes. Algunas, como dije ayer, se ventilaban en la justicia porque la sociedad colonial era jurídicamente desigual, cada cual tenía el derecho diferenciado y todo el mundo se preocupaba mucho por hacer cumplir sus derechos, incluso los desclavos, incluso los indígenas. Y parece, como dije ayer, acudían a la justicia. Ahora, muchas veces cuando se lo alcanzaba hubo situaciones que llevaron a otro tipo de conflictos. Una situación que reiteradamente daba lugar a conflictos tenía que ver con el problema de los milicianos. Algo así. Para la sociedad colonial había una distinción muy importante, que es el ejército de la milicia. Hoy sería casi sinón, pero porque no existe más milicia. el ejército era un lugar en el cual alguien iba a trabajar de militar. Los oficiales y los soldados eran gente que se utilizaba eso. O sea, yo trabajaba con militar y me contrataba con sueldo y fue parte del ejército. Se decía comomente el ejército de india o el ejército regular. En cambio, la milicia era una organización de vecinos en armas. Era una misma costumbre de los distintos países europeos. En la película era bastante floja, lo de Mary Gibson, la ciudad de Frank Patriota, con la violencia de la independencia de la Tragán, es un miliciano, son fuerzas que más irregulares son parte del ejército, pero que tampoco son totalmente azadosas, sino que tienen una organización. La milicia implicaba que todo hombre de 15, 17 años o de 45 en este lugar tenía que presentar servicios militares para defender el territorio en el caso de la Tragán Externo. Con lo cual se suponía que se hubiera ejercicios permanentes militares y había una organización de regimientos, etc. que en general no se cumplía. Era una de las importantes, salvo en los momentos de amenaza. Y ahí la milicia se realizaba. Ahora, para que se usaba mucho la milicia del territorio bioplatense para matarnos a pelear contra los indios en la frontera del Chaco o en la frontera sur. Y en general los milicianos a los que mataban a ver, por supuesto, eran los más pobres y en general les molestaba mucho que hicieran eso. Entonces, al grado del siglo XVIII no puede haberlo. Este es el episodio de descontento milicianos en la que va a matar a la caencia o en la que se arrevean porque no quieren ni la cabecera. No tienen ni los ángeles de su lugar. Lo que se lo piensa es que el de Chacete como se siente en época su patria que es su lugar. Pero no hay la peña de otro lado. Si hay una amenaza externa, bueno, ahí va. Pero no está en la parte. eso es una cosa porque esto después tiene su lorense, historia argentina que es esta cosa de oponerse a algo que no tienen que hacer. Tienen como huelgas de explotados. Nosotros no vamos. No vamos. Los pueblos se intentan obligar y en algún lugar llegan a Santiago del Estero y en algún momento hay una mayoría con cierta contra el 1 de abril y terminan atacando a Tucumán. Ellos se organizan para hacer otra cosa que por los lentes. Pero episodios como esto hay. Y otros episodios que se están generando en el periodo colonial son episodios que se llaman comuneros. En los cuales el descontento lleva a que sectores del lugar digan que nosotros creemos que el común tiene que tener el poder. No, hay comuneros en Corrientes en 1762, hay comuneros en Tras la Sierra en Córdoba en 1774 que hacen reclamas contra las autoridades. Ninguno está en contra del rey de la dominación española. ¿Sí? abiertamente. Pero sí hacen reclamos de indignación. ¿Sí? Tienen que llevar incluso a la acción armada. Es decir, es un episodio en que las tensiones coloniales se expresan en una sociedad que tiene una violencia de atendimiento permanente, en una sociedad pacífica como a veces se la pinta a posteriori. Ahora, la mayor conclusión que dividió toda la región es posterior a que es el 1780 cuando se da el gran levantamiento de Tupacamaru en Perú. Es decir, ustedes saben, el levantamiento que empieza como un levantamiento habitual de los antes contra las autoridades locales, da lugar al cacique que lo escabeza, como se va a abrir con Tupacamaru, con Tupacanti, se autopropiade como descendiente de los incas, tome el nombre de Tupacamaru 2 y desconozca la red de Fácil. Es un cambio brutal, también hay que pasar directamente y además genera un atraente de miles y miles de indígenas que realmente sí, por lo que he dicho el poder colonial, sí, genera movilización que está enorme de españoles y criollos para perdivirlo, pero además no termina con el episodio de Tupacamaru que es vencido sino que se expande al alto Perú, de Bolivia, donde hay otros movimientos distintos, el de Tomás Catay y el de Tupacatay que termina atacando incluso la ciudad de la paz que incluso es mucho más radical que el de más radical que si no, más violento que el de Tupacamaru. Son los que son aymaras y los que lo llevan adelante. Esa gran rebelión andina en el 1780 en el 1781 le dejó una banda muy fuerte en la región. Un gran miedo del grupo dominante hacia los indios, una revolución feroz y obviamente en los lugares sacados al alto Perú como Judo o Salta y asustadísimos y además el alto Perú se acuerdan que ayer terminamos hablando de se formó el virreinado del Pío de la Plaza y eso es más degradado de que a Buenos Aires a lo cual es Buenos Aires la que se encarga de la represión en parte de Tupacamaru. Parte de Lima, parte de Buenos Aires. Entonces movilizan milicianos de Ojo y milicianos de Ojo para mandarlos a pelear que no quieren ir obviamente pero quieren mandar a pelear a los ángeles. afortunadamente para las élites de esta región no hubo un contagio aparecieron tumores por todas partes en Mendoza que aparecían pasquines Tupamaristas pero no ocurrió solo hubo un levantamiento en 1781 un poco conocido en Cucuy en Cucuy en esa época todo lo que es el este de Cucuy y el territorio fronterizo como se diga en Chaqueño ¿no? Entonces ahí en un fortín fronterizo se realizó un grupo de tobas criollos mestizos etcétera que atacaban al mando de un indígena que dijo vienen los incas ¿se acuerdan de que hablamos ya del regreso el incas vienen los incas a liberarnos entonces atacan los derrotan con una represión febrosa y el gobernador Tucumán termina diciendo que bueno es una demanda pero todo hace el pueblo huichi termina continuando un camino con huichis para calentar ¿no? o sea mata ahí Pérez niña etcétera a ver el regreso de la guerra 2681 en la frontera 20 pero es el único movilito que replica en escala mucho menor lo que está pasando es lo que se llama la gran rebelión que es el mayor devastamiento anticolonial que hubo en toda la historia del imperio norteamericano hasta la revolución independencia de 1810 entonces si bien hicimos la gran rebelión que uno tiene una gran réplica en territorio más al sur en territorio que hoy ocupa nuestro país si lo que comienza a ver a partir de entonces es un relajamiento mayor de la obediencia en más casos en distintos lugares de esclavos que se quejan de sus amos más casos de reclamos populares policianos etcétera es como si el imperio quiesa entrar en una lenta de cadencia es lo que dicen muchos se están relajando los resortes de la obediencia aquellos que están destinados a ser mandados ya no lo aceptan de la misma manera que antes esto coincide con el momento que el auge de lo que ayer terminó en el final que es la era de las rebeliones las revoluciones la revolución estadounidense que empieza en 1770 la revolución francesa en 1789 después de la revolución andina y una gran impacto feroz junto con la francesa en América es la revolución haitiana que es en 1790 brevemente usted recordaba la revolución francesa empieza a transformar France y lanza la famosa declaración de derechos del hombre que se circula por toda América no se sabe como pero al año ya se encuentra una reproducción en lo que era Bolivia quien la lleva ahí todo se sabe todo se circula en esta cultura oral mientras la gente se cuenta las cosas no puede ir siguiendo hay historias que han logrado cómo van las noticias a través de los marineros y los arrieros son los que llevan lo que vamos a hacer si les interesa entre 186 y 1810 un viliciano groteño que claramente es de origen popular pero sabía leer la cultura y dijo un diario se llama diario de un soldado así le pusieron el diario de un soldado cuenta todo lo que va pasando con salas con las situaciones pero lo que es que es como el tipo de manejo de la información de un montón de lugares se dice que en Perú se dice que en España se dice que en México se dice que en México como un soldado que maneja mucha información la importante es un cuarto y eso obviamente repercute mucho pero es impresionante como los marineros y los comerciantes y los arrieros van llevando las noticias de esta cultura oral donde el que no sabe leer recibe información en el mercado en el cuerpo en la iglesia en la pulperidad de todo lo que está pasando e incluso cuando se empieza a dictar una prensa en este territorio aparece una costumbre que se da en todos los lugares que se tiene mucha población en la alfabeta que es la lectura en voz alta también documentada el que sabe leer todo lo demás se pone alrededor y uno dice bueno, ¿cuántos leí en el diario? pocos pero potencialmente hay un inglés que cuenta en el que va a conocer y dice y si lo leo por favor por eso a veces se usaba mucho la película falsa para que la realidad suene entonces pese a ser una cosa yo tenía por primera realidad la médica por primera es un lugar atrasado aislado el tiempo no pasa en realidad lo que hay es un nivel de disfunción y lo que pasa a fines del siglo XVIII cuando llegamos a la revolución es la aceleración se empieza a acelerar el tiempo ¿no? se empieza a acelerar o la crisis se empieza a circular más más acontecimientos más más cuestiones que empiezan a ponerse en el redicho ¿si? digo que las revoluciones de otros lugares empiezan a influir fuerte la francesa ni hablar ¿no? en general horroriza ¿no? porque matar al rey ¿no? bueno eso entonces empieza a como dar pavor sobre la revolución dominante y obviamente la revolución haitiana empieza el año siguiente ¿no? cuando la colonia francesa de Santo Domingo se reabrieron los esclavos y empiezan a masacrar a los amos ¿eh? ustedes saben que la única rebeñión de esclavos de la historia que no fue pero abajo de una guerra costosísima y tremenda tendría un pavor enorme y un miedo gigante a que eso usted piensa en la América colonial con tantos esclavos lo que quiere es evitar que se repita entonces hay un montón de antiguos de revoluciones esclavas en la América española porque efectivamente los esclavos enseguida se enteran de lo que está pasando y hay que ver mi historiador hizo un estudio como hay canciones a favor de Bruno Dintin el año siguiente que se va a revelar desde Nueva Orleans hasta Buenos Aires ¿no? que cantan o se te pasa prohiben por eso que se importan a los esclavos franceses porque vienen a los tribunales franceses ¿no? pero aún así a los esclavos franceses se sabe y la paranoia está que en 1795 en Buenos Aires se da la conspiración de los franceses donde impusan a los franceses que viven en la ciudad que se intentan insurreccionar a los esclavos locales y empiezan a torturarlos a los franceses para que no hayan que nunca supo si lo hablaban pero eso es como pero hoy día que se tortura legalmente legalmente en el país después la cultura se prohibió y después sabemos que cuesta todo que en estos casos es la tortura legal es lo que decía el cabildo el que torturaba era una gran conversión de esclavos en el cual después de hablar de nuevo era Martín de Alza es una cosa muy importante que pidió tortura para los franceses que cantaran como lo iban a hacer para movilizar a los esclavos para destruir el pueblo pero lo que habla de las situaciones de la paranoia que era que genera en las revoluciones en el territorio radical bien bueno hasta aquí brevemente entonces la cuestión de las tensiones previas ¿por qué? se estaba asustado ¿me sigue? ¿alguna duda con esto? porque así viene todo todo el tiempo bien ahora todo esto se iba a ir a teablar un poco y de una manera bastante inesperada a ver visto posteriormente el imperio español estaba en el proceso de franca de cadencia ¿se acuerdan? ya mencionamos las competencias potencias europeas a partir de la guerra de los siete años las dificultades que tenía España para intentar competir con Inglaterra en particular y los esfuerzos que hizo para organizar su imperio para enfrentarlo mejor y para obtener más recursos de eso y el malestar que eso generó ¿si? en buena medida la revolución que tú vas a tomar un parte del malestar que genera los nuevos impuestos y algunas ideas económicas que se toman en los Andes como consecuencia del intento no organizativo que hoy llamamos reformas borbólicas ¿si? ahora uno de los efectos no pensados de esto fue justamente la revolución francesa relanza todo un proceso de guerras muy grande en el cual España empieza luchando contra los franceses pero termina aliada con la revolución francesa contra los ingleses y esto hace muy perjudicial para los españoles que van a entrar en la gran potencia y en el momento van perdiendo precisamente fuerza al punto que en 1805 su frota es totalmente destruida la batalla de la Cargada y el el lazo concreto entre América y España se rompe algo que aprovechan los británicos para intentar un golpe de mano en algún lugar del imperio y el libro de Buenos Aires ¿no? acá en Montevideo y son las famosas situaciones inglesas en las cuales se da algo bastante particular ¿qué es? es el tema de Buenos Aires que se toma Buenos Aires el rey se va a Córdoba para desmoralizar una contraofensiva moviliza la milicia pero es la misma población de Montevideo de la Bolsa y la que termina venciendo a esta pequeña ocasión milicial y se da un proceso de formación de una milicia urbana distinta a la anterior voluntaria y masiva ¿si? entonces ¿por qué? para que haga un uso más porque ¿qué hace? organiza regimientos de milicianos ¿eh? y se organiza de acuerdo a su lugar de origen también colonia ¿se acuerdan en la sociedad que le digo bien partida bien... bueno los patricos ¿quiénes son? los que nacieron en la patria por la patria y por los nazis en Buenos Aires entre patria y los patricos los portales arriba y ellos los que vienen arriba ¿sabes? todo lo que está la política dividido por... los españoles son catalanes andaluces gallegos bueno todos divididos porque si aparte tenían mucha igualdad ¿no? y aparte pardos y morenos ¿ok? y naturales ¿no? como son inferiores pero no van a estar rotando entonces ellos ponen paro ¿si? entonces si no mida la milicia después de dignificada la verdad es un ejemplo perfecto de cómo se pensaba a la sociedad colonial pero lo que es nuevo ahí es que esta milicia por un lado hace algo que está contemplado en los reglamentos que no se aplicaban que es que los soldados eligen a sus oficiales ¿si? ¿si? y esos oficiales elegidos son gente como Borja de Sávedra Manuel Belgrano ¿no? no son personajes de poder colonial sino personajes locales ¿si? por lo cual se fue un ejército urbano que no fue armado por la corona sino que se autoarmó el luchador del rey que le dedica el triunfo al rey que no se piensa ahí en contra del rey en lo más mínimo pero que no depende de él ¿si? y los hechos y se autofinancia ¿qué hacen? cuando se ven a la capital llegan los fondos de Potosí para dar el pan y se los queda para el policial ¿si? entonces para muchos hombres de origen popular la milicia es el momento de un trabajo estable formalero de poder circulante de la vida de golpe son milicianos ¿si? el miliciano mientras está en servicio recibe un sueldo y ese sueldo era mayor lo que se pagaba el antesalario al lugar así entonces se ven a estar felices de estar en la milicia ¿si? esperando la tercera pasión en iglesia primero la segunda pasión que la segunda pasión la derrotan muy asanosamente y están esperando a los demás entonces están siempre en las armas igual en el mundo de la temporada todo el dinero que iba a pagar se quedan por allá para pagar sobre todo que favorece a la ciudad ¿si no? ¿si no? ¿si no? en el 1868 pasa algo que es bastante que va a tener consecuencias enormes para la historia mixta ¿no? que es que Napoleón por una parte el lidero de la revolución francesa no esto ustedes lo saben pero yo se lo puedo ver como que deben ver va a decidir va a decidir atacar a España a Portugal la historia tiene un rebote muy importante una es que los portugueses deciden trasladar a su rey a América esto es determinante para Brasil es decir un rey europeo porque en esa historia pasa del mar con todos sus portugueses se va a América en la cual aglutina muchísimo a la imperio europeo el rey español en cambio está el prisionero de los franceses por la operación mundial que no va a funcionar ahora y de hecho se da como a la monarquía ¿por qué? ¿qué pasa? Napoleón pone en lugar del rey a su propio hermano de otra parte que no haremos ser como rey legítimo porque español es por lo cual no hay rey y acá hay algo fundamental que le dije ya el rey es el organizador del universo no hay rey si se muere un rey hay un rey que es una entidad siempre hay un mecanismo sucesorio ¿no? como pasa en un país republicano en la constitución siempre diga la ley que está ocupando ese libro no porque avagaste en torno avagaste entonces en un imperio que está tan de la lente se da de golpe esto es un cifronazo enorme ¿no? porque obliga a todo el mundo a hacer algo al respecto ¿qué hacemos? entonces ¿qué dicen en España en 1808? el rey manda la soberanía la tiene porque Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey ¿qué? quienes son los pueblos las ciudades que forman tranquilas que no quieren tomar por cuerpos por ciudades ¿ok? entonces ya que no andas rey hasta tanto vuelve rey la soberanía vuelve a los pueblos entonces ¿qué hacen los pueblos? forman juntas de gobierno que representan el poder soberanía que resumen la soberanía ¿entienden? que unía la que estaba rey eso me parece compleja pero que es sencillo que dicen Bilbao Madrid Barcelona Sevilla etcétera dicen cada uno una junta de gobierno y juntan a toda esa junta de gobierno en la junta central en Sevilla en América llega la noticia de lo mismo del terror español y al principio las autoridades coloniales logran mantener el estrés de un cubo y son fieles a la junta central de Sevilla el problema que tienen es solo un par de lugares como la del Topeu intentan hacer juntas que se había hecho en Europa y son reprimidas desde Guaxales y del Nino pero estoy diciendo hiper breve ¿no? esta esta situación se transforma en 1810 cuando las juntas españolas que habían empezado a pelear contra los franceses y les había ido bien al principio son totalmente derrotadas y toda España cae el poder de los franceses ¿si? entonces en España no queda nada esa noticia como bien sabemos llega a los distintos lugares y a medida que va llegando llega Caracas primero que hace Caracas resume a Ciudadanía y a un campo de gobierno llega a Buenos Aires hace Buenos Aires resume a Ciudadanía en el sentido de Chile Bogotá en otros lugares entonces la misma operación que se hace en Europa se hace y ahí ¿quién dijo quién fue que esparzó la noticia de que había pasado en España? porque cuando llega llegan unas recetas y un rey produjo que se discule a la noche lo sabe todo el mundo los patinesios no bajan todo el mundo no saben lo que pasó o sea todo se sabe así pum a los reyes toda la ciudad está pidiendo cabrito abierto cabrito abierto y ahí dice hay un submundo que también hay que ahora por supuesto el cargo de Caracas etcétera que también son temas que me encantan pero en el caso porteño cuando empieza la revolución arriba de plata por ser la capital no es que todo el mundo esté de acuerdo con esa solución de hacer la construcción es una usted es un autor del gobierno pero vuelvo a contar una charla a la mañana si usted va al al curso histórico nacional en el Parque del Sama en Buenos Aires hay un petitorio que es el petitorio original que se le presentó el cabrito exigiendo remover las autoridades subreinales y que haya que se reforme a usted está firmado por un montón de 400 personas además de esas mismas dos personas que se sirven muy famosos por eso los gran chiberutti salen de la ley firman por 1000 y por 600 más si que son 600 que no saben que es que son que se han ido a la ley claro si un gente te digo pues ahí tenés 600 que tenés 300 nunca se salió la gente tinta a buscar las cifras pero que algo de gente tenía detrás como para poder afirmarlo es evidente esa es la primera vez que moviliza a gente ajena a la ley que se apruebe para hacer que se opone si y así se inicia el 25 de mayo de 1810 el proceso revolucionario que va a bueno obviamente hacer estallar la sociedad como se entendía que entonces porque la revolución de mayo de 1810 no es quizá una revolución que pasó en mayo de 1810 pero como pasa es entre las revoluciones o sea ese día empezó una revolución cuando termina depende de que este legado con este estudio pero por lo menos un diseño es un diseño de transformación uno para poder entender qué fue revolucionario y qué no fue revolucionario tiene que pasar en 1810 y por ejemplo en 1820 comparar no es que 1810 y dos meses después porque prácticamente no pasa nada ¿ok? ahora rápidamente la revolución va a generar una inclusión de lo popular en el ente algo diferente primero va a cuidar de Buenos Aires y después de otras experiencias ¿ok? algo que todos ustedes también saben apenas se forma un gobierno revolucionario que no solo es bastante frágil y se ha ido entonces hay una apelación a la gente lo oye ¿no? tiene que enfrentar varios problemas uno claramente es qué hacer con los que no quieren acatar los órdenes de la mano algunas ciudades de lo que termina sin Argentina dicen ¿para ahora? no vamos a acatar lo que dice la facultad se pliegan y ellos dicen no eso tiene que ver también con rivalidades con Buenos Aires con Devideo Asunción de Paraguay y Córdoba dicen ahora Buenos Aires tiene algo que las más ciudades no tienen es un ejército miliciano la milicia que se había formado contra los ingleses y que seguían sobre las armas porque no había nadie que lo hubiera podido desarmar cuando vino los guerreres posterior cuando ustedes piensen en esto en 188 los francis cambian a todo el mundo de barrio los de golpe de España y de Inglaterra son amigos entonces miedo de la tercera invasión inglesa los que se llamaban territorio paritar cuando eran sus dos aliados entonces no había ningún peligro de una nueva invasión inglesa con lo cual la milicia no tenía ningún sentido quien la desarmó quien iba a decir bueno ahora a sus casas señores nadie sabía no la milicia quedó armada después en el final que piensen como saben que vienen a ser como unos 45 mil habitantes la milicia lleva a tener casi 8 mil soldados o sea que está aquí de todos los hombres se salen las mujeres los ancianos casi todos los hombres de la ciudad están armados y cuadrados sin poder comunitar eso le da a la revolución una gran ventaja que tiene un ejército ¿qué hace la revolución? lo activa la junta revolucionaria el 29 de mayo o sea 4 días después de la revolución por eso es el día de cárcel ¿no? crea el ejército es decir convierte esta milicia en un ejército y está bien los milicianos como está muy entusiasmados lo que está pasando no se quejan de eso y aceptan que los manden a pelear y este acoso ¿eh? ese libro que les comenté antes el diario de un soldado termina fabuloso lamentablemente termina el 25 de mayo en el Jerez y dice de hoy nos encanta la revolución ¿no? y ahí este señor quizá lo mandaron a pelear caminando a Bolivia ¿no? o sea hacia el Alto Perú porque ¿qué hace la revolución? le manda el ejército contra Córdoba la tiene un ejército la roja sigue hacia el Alto Perú hasta las minas el corazón de la economía de Bolivia ¿sí? y ese ejército milicial inicialmente es el que va a dar comienzo a lo que hoy llamamos la guerra de la independencia que en realidad en la época es una guerra civil porque España no termina en esa guerra España está perdiñando su propia guerra con los franceses si es una guerra peleada entre americanos y españoles que vivían en América ¿no? contra otros españoles que vivían en América y otros americanos que toman el orden contrario que es el que está recubrando no mantener las cosas como estaba seguir fieles a cualquier cosa que quede en pie en España ¿eh? en cambio los justistas los funcionarios están en contra y eso se reproduce en Granada en Venezuela genera una guerra que va a pasar por el mundo ¿sí? lo interesante esto también es que bueno y esa guerra por supuesto necesita unilizar ejército o sea una condición militar que va a ser muy grande pero no es el único problema que tiene en la junta el otro problema es la división desde los mismos revolucionarios ¿qué es lo que se dice? son muy grandes porque esto trabaja mucho pero ustedes saben que básicamente la revolución desde el momento inicial se divide en dos grupos que siguen al presidente de la junta con Mario Saavedra que siguen al secretario con Mario Saavedra ¿quién tiene el grupo que se identifica con Saavedra? es la Miram es revolucionario porque a veces uno lee por ahí los contra-revolucionarios de Saavedra ¿qué es lo que se dice? o sea acaba de hacer la revolución lo que tiene suerte es lo que se dice el grupo moderado ¿en qué sentido moderado? la mirada que ellos tienen que es la que comparten las juntas iniciales y todos lados no es la de independencia sino la autonomía esa autonomía es dentro del imperio cada cual se gobierna siempre o sea se lo dicen abiertamente se lo dicen a los hombres de la británica nosotros queremos no depender más de España pero sí del rey de España el rey es el rey de España la monarquía federal la monarquía federal la monarquía se gobierna se gobierna así mismo eso se diga lo mismo como fue después la Commonwealth británica Australia, Canadá tenían la reina de Inglaterra pero se gobernan aquí no lo gobernan los ingleses ¿cómo se va a hacer la propuesta inicial? el grupo moderista quiere ir mucho más allá en primer lugar porque aquí está un concepto que se puso de moda en la era de las revoluciones en Estados Unidos en Francia etcétera que es el consentimiento el principio de cosas así nadie puede obligarme a aceptar una autoridad si yo no estoy de acuerdo con eso es decir nadie puede ser mandado si no consiente ser mandado ese es el principio de la revolución entonces Moreno dice cuando el rey de España a quien amamos los que es un prisionero que lo creemos muchísimo conquistó a México no lo hizo por consentimiento de los americanos lo hizo por la fuerza y la fuerza no da derecho con lo cual en realidad el rey de España no tiene ningún derecho a ser el rey de España igual lo amamos ¿no? dice eso porque es un político pragmático si está en la revolución sabe que el rey es muy popular pero ahí planta el rey de la violencia no hay por qué tener un dominio español ¿entiendes? entonces ustedes todos lo saben pero es importante porque el tema es que ahí entra el popular ¿cómo se divina una disputa entre dos grupos cuando ya no hay nada por encima de ellos? en un mundo colonial cuando un grupo se enfrentaba con el otro buscaba influir en España para que la corte para que el consejo de India para que el rey dirigiera que ganaba ahora que no hay reglas no hay nada por encima de la justa no hay reglas para vivir el poder ¿cómo se dice? entonces comienza la operación de la organización callejera ¿no? o sea hay momentos que a mí es muy importante la historia de la corteña que se presentó por extensión capitalina más allá es el en abril de 1811 cinco abril dos abril una movilización popular contra los para expulsar los de la corteña o sea pero la compañía no puede nada de la corteña toda la calle pero fíjense ¿qué dicen los que organizan la movilización? se moviliza la gente de poncho contra los de nevita ¿qué dice el otro? no lo deis para el otro pero ¿qué dice el otro? ayer y hoy hablamos de cuáles son las formas de distinguir la sociedad etcétera la más explícita la más clara para todos que vean esa época es la ropa creo que divida la sociedad claramente siempre digo hoy en día un rico y un pobre pueden usar jean uno usará un jean de marca que le cuesta miles de pesos y otro usará un jean que le cuesta cien pesos que le usan solo la prenda muchas veces de la misma jean la misa remera son prendas o sea gente de los jean más allá que también cambia mucho la calidad y la marca en el periodo colonial eso no era así la forma uno tenía que vestirse entonces la ley las cosas realmente se vestían con levy yo hablo de los hombres en el caso de las mujeres también los vestidos eran los mismos en la ciudad de Córdoba en 1750 en 1770 se castiga a unas pardas por vestirse con vestidos iguales a sus patronas ustedes no tienen que vestir la forma de su humildad y su igual interior que dicen la vida exclusivamente sin adornos en el caso de los hombres la lévita es la famosa lévita todos los groseres que vemos los tratados todos siempre tienen su lévita postrada eso lo muestra muy claramente bueno se identifica socialmente con la lévita yo les conté ayer también mucho con juicios una forma en la que la gente común más científica era gente de lévita ¿quiénes eran los lévita? eran suspejos de lévita ¿eh? gente de poncho gente de chaqueta la chaqueta bueno es la del medio sería como la prenda típica de ya de papeles de por el lado de Fabio es la prenda típica de pulpero de artesano ¿no? de tendero de pollo llamémos sectores intermedios pero también son parte del mundo popular ¿sí? y el poncho es el poncho la gente de pollo es la gente más pobre ¿no? porque muchas veces y esto se escribía pero no tenían que hacer un poncho y un poncho y un poncho y de ahí siempre lo comento le doy una palabra que se usaba mucho en esa época que después fue algo significado y en fin es descamisado ¿no? sí, porque el peronismo yo siempre decía a mi papá que el peronismo dicen descamisado si tienen camisa ¿no? dice bueno no tienen sábado o cualquier cosa pero en realidad digo mirá los fotos del 100 octubre ¿no? de suerte ¿no? porque el peronismo es muy anterior en el siglo XVII y eso ya está en Inglaterra en el siglo XVII la gente sin camisa que es los que literalmente no tienen camisa es decir no tienen no tienen nada no tienen ropa ¿por qué es tan importante lo de la ropa? sociedad preindustrial la ropa es carísima carísima ¿eh? en el vitoral argentino actual comer era barato en general en el caso en el caso que yo trabajé es parte del deporteño pero también en otros casos acá en España no eran los que tienen caras en el caso hay un historiador norteamericano que hizo cálculos sobre los artesanos ¿no? el periodo colonial mostraba que un artesano requería dos meses enteros de sueldo para pagarse un traje entero o sea dos meses antes no come no paga alquiler no hace nada o sea imposible lo cual la ropa era el tío y el artesano es que no pasa tan mal ¿si? el desmedio ¿no? entonces la ropa era algo muy importante de hecho lo que más se robaba ¿no? el delito era robar ropa ¿verdad? yo he trabajado sobre ladrones en la época había una expresión que era salimos a desnudar gente ¿no? le sacaban la ropa y le metían a la pulpería que se hubiera a la pulpería después de la gente de nuevo del mercado ¿no? y vente poncho de hecho ustedes que encontraron la perna con la vida también las pretas ¿eh? una levita a veces tiene un tapote ¿no? una capa indiscriptible pero no había doscientas mil ¿si? digamos justamente lo que habla de la revolución de mayo que es la importación de bienes textiles ingleses cuando se ve como cambia el juego la clara cifra muy barato algodón se llena todo de ropa cambia las condiciones pero en ese momento el tema de la ropa era fundamental entonces en la gran parte social que aparezca la rafa es ¿no? poncho le grita ¡ah! entonces la movilización es la gente de poncho de los que llaman los orilleros que vienen a las orillas de la suerte los llevan a la plaza de la victoria o en plaza de mayo a exigir cambios en el gobierno ¿si? y esa organización es muy importante es la primera de dichos parecidos pero es la primera de la guerra de la interacción en ella porque lo que hace es decir un grupo de gente que aparece y dice nosotros el pueblo exigimos estos cambios ¿si? pero eso cambia cambia varias cosas aparte de esto es la primera es gente de poncho se autotribuye es que pueblo en el periodo colonial el pueblo era solo los vecinos respetables que estaban en Italia ¿sí? a partir de la revolución cualquiera puede ser hombre pero no tiene derecho político puede ser pobre o puede pretender ser y eso complica las cosas para los grupos ¿se entiende esto? y a la vez cuando yo investigaba esto decía ¿por qué les importaba a los homicidios sacar a los que gustaban monedas? si no no les cerramos en realidad cuando uno lee el peditorio ¿qué es lo que piden? no piden expulsemos a los monedas eso aparece mucho más abajo la consigna es expulsen a los españoles de la ciudad todos los españoles y esto es muy importante porque al principio la revolución y esto pasa en toda América las revoluciones son muy cuidadosas con los españoles porque buena parte de los grupos que se hacen la revolución está muy vinculada con los españoles son esposos españolas padres hijos de españoles ¿quién es el primer individuo de la revolución? los bandones es decir los que abusan las autoridades abusivas esos apresos se los remita España y algunos como en el reino mediante se los fusilan a los niers a algunos funcionarios en alto peor funcionamiento que está pensado para evitar que por un lado el MIAX fuera atraído a Buenos Aires desde Córdoba porque el que es era muy popular el ídolo de la play le decían que tenían miedo que les diera vuelta a la situación y por otro lado porque una revolución que mata no puede volver atrás la que fusiló no hay verdad entonces un poco es una forma de que no hay nada no se quiere hacer entonces ahora eso es 1810 1811 pasa esto que estoy comentando posibilidad de aburrir al pueblo y pedido de expulsión de los españoles de ahí digo para entender el componente popular ¿por qué? contra los españoles el rencor popular contra los españoles que es bueno saber si esto es que se reproducir todos los lugares de la revolución popular no tiene que ver solamente con los grandes comerciantes españoles entonces es con los españoles también de nivel social más bajo pero ¿por qué? porque ahí se expresan todos los resentimientos de la sociedad colonial vamos a suponer un barrio en un barrio llegaba un inmigrante español tenía una cadena migratoria de gente que lo ayudaba a insertarse rápidamente desde sus propios conterranios ¿sí? con el mismo delito un español no recibía azotes y un americano sí ¿por qué? por ser español se hurden en pieza de sangre y el americano y popular digo siempre duroso por lo que fue considerado en el mercado matrimonial los españoles tenían gran detalla porque Fernando Macri era más religioso que hacerse con España como sabemos esas cosas pueden generar recorres ¿sí? y así como son las cosas chiquiticas tensiones que existían y esto quiero que quede bien pero la revolución de mayo el proceso revolucionario no fue abusado por estas tensiones que existían tiene que ver con este derrumbe de España pero una vez que llega todas las funciones que existían afloran como decimos nosotros se politizan ¿no? y eso genera un cambio muy grande porque entonces ahora empieza este recorro que los españoles pueden expresarse y decir echen a todos los españoles porque los españoles son enemigos y ese movimiento empezaba a desplazar a la revolución de luchar contra los mandones a luchar contra todos los españoles o sea no van a expulsar a todos en ese momento pero queda como leitmotiv y eso permite que la revolución obtenga un apoyo popular muy grande porque le da a muchos una igualdad simbólica muchos que eran inferiores antes los negros los esclavos los de castas encuentran en la idea de que adhieren a la causa de la patria un lugar de que somos los buenos y los manos de los españoles con lo cual si ustedes después de los 18 se forma un comité de salvación pública y yo trabajé en esos documentos hay denuncias permanentes contra los españoles todas denuncias populares tal es un enemigo del sistema tiene que ir preso es decir la revolución les permite dividir no solamente una cuestión política sino también cuestiones sociales tensiones de otro tipo que se pueden politizar que se pueden expresar a favor de la causa de la revolución contra los enemigos ¿se entiende esto? y esto es una cosa cuando uno dice ¿por qué fue la popular de la revolución en algunos lugares? cuando en otros lugares de América hubo sectores contra revolucionarios que tuvieron mucho apoyo popular no es el caso de los latentes y en buena medida tiene que ver con este tipo de cosas hubo ahí una contra los grupos populares una forma de canalizar otro tipo de demandas en esa lucha política ¿por qué contra los humanistas? bien no, no, no que no me explique ¿por qué contra los humanistas? porque los voy a usar un acronismo los acronistas tenían una mucha mejor inserción territorial los humanistas tenían un problema digamos que era un grupo todos tenían el mismo origen social todos tenían pero no tenían vínculos reales con el mundo rural yo creía que había que hacer todo para el pueblo pero que el pueblo no está preparado todavía para algo bastante así entonces tratando de estar preparados ellos quedaron con ese lugar los abedritas tenían más relación con los alcaldes de barrio que eran funcionarios de barrio que eran los que pudieron por ejemplo organizar la misma movilización lo interesante de la movilización es que algunos han venido porque le dijo al alcalde de barrio pero en realidad como sabemos siempre tiene que haber una negociación entre el que lo manda y el que va y hay algún motivo de llegar a para ir porque después durante la revolución este método de comunizar gente a la plaza y después lo dejo una agencia política es importante ¿no? es aquí esa plaza donde la gente va ¿no? porque lo que pasa con la plebe porteña o el bajo pueblo que se llama la época en ese momento es que por ser Buenos Aires capital el B como pasa en cualquier evolución con las capitales ¿no? la administración popular no incide solamente en algo que ahora implica la ciudad sino que si reactivan ese gobierno ese gobierno en todos entonces eso le da un lugar de coro del poder a la plebe porteña que le da mucha fuerza ¿si? esta plebe este bajo pueblo no se organiza autónomamente como grupo autónomo sino que se insertan en distintas disputas siempre dirigidas por gente de la ley pero si se crea un nivel de agitación muy grande y de politización de la ciudad ¿si? ahora voy a pasar a otro caso pero doy un ejemplo en 1812 esto que les conté fue en 1811 ¿si? varios cambios de gobierno después cuando cae el primer grupo pirato cuando cae el segundo grupo de los años es el mismo método va la tropa se pone detrás para que no parezca un golpe y adelante va la gente a pedir un cambio Saavedra que lo juzgan por lo de 1811 después cuando caen de gracia dice pero finalmente en tal fecha en tal fecha en tal fecha pasó lo mismo tropa y plebe en la plaza y es como en la misma y es verdad se mete una práctica política ¿si? pero además de esos momentos en los cuales hay como una organización controlada desde arriba digamos parece otra organización hay una muy importante yo podría hablar horas solo de esto en lugar de contar solo un cuarto de mi ejemplito porque esto no me gusta pero y ahora un corte en 1812 un esclavo llamado Ventura denuncia a su amo Martín de Alza que además era el héroe de la defensa de Buenos Aires en 1807 contra los ingleses Gran Comisión de Barco lo denuncia por contrarrevolucionario dice Alza está preparando una rebelión de los españoles de la ciudad en convivencia con Montevideo que es una ciudad que hace entonces el pirata el transformamiento del poder decide detener porque para que te dé una idea uno piensa en moriristas y ardenistas pero el de los ardenistas también caen de las cerdas y en fin de que yo se sube a un tercer grupo de poder que es el primer grupo de la guerra no son ni moriristas no es que moriristas y ardenistas es una lucha que dura un poquito tiempo después viene otro grupo es así la mecánica de la revolución son un grupo que saca otro y un grupo que saca otro entonces este primer triunvirato dice es verdad está preparando una conspiración ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a matar todos entonces durante un mes de junio de 1812 todos los días pasan que me va a alzar con los jueces en la plaza la gente va a ir a piedras insulta que es una costumbre colonial que es Judas el sábado santo en la escuela agarraban ponían un muñeco de Judas y los insultan en la piedra la verdad se hizo con los españoles todos los días matan uno o dos españoles y los cuelgan en la clase y ahí se viene un momento de mucha radicalización de la gente pide armas para matar a los españoles y saquean casas de españoles hay momentos en que corren rumores de que los montevideanos están desembarcando que la gente va hacia arma y va a un lugar con tira y esto empieza a pasar todo un mes de una locura termina con el gobierno y cabildo diciendo por favor que la gente se jale y finalmente para calmar a la población lo que logran hacer al final es expulsar a muchos españoles de la ciudad los mandan a Luján a Rosario a lugares más pequeños y los que echan a los españoles de Buenos Aires no todos pero muchos de la tierra y ahí se calman las aguas y prohíben que ningún español cumpla un puesto de trabajo ese momento me llama la declaración popular de la ciudad donde la gente pide esa es una exigencia de pieta abajo después entonces es pieta y la presencia popular en la política va a seguir a lo largo de la ciudad de Buenos Aires a través de estas publicaciones que mencioné y de otros momentos las fiestas porque cada vez que llevan una noticia feliz para la revolución un triunfo en algún lado etcétera la gente se va a vertejar hombres y mujeres o algo más masculino es que dentro del ejército y dentro de la milicia aparecen reclamos y motines dirigidos por los soldados sea porque no les pagan sea porque están encontrados por un oficial sea porque quieren mandar la opinión a un lugar pero la diferencia es que en el contexto revolucionario esos reclamos tienen mucho más peso no solo una queja y dan lugar cero este es un soldado negro que se agregó en el 1819 con su rendimiento porque quiere matar allá a Santa Fe contra Santa Fe y no tiene niña entonces él dice los niños tenemos padre y madre vamos a jugar en defensa de nuestros derechos el gobierno es un grado más disto de nuestros servicios y la selección eso puede parecer algo menor pero fíjense no es un soldado negro probablemente ex-esclavo que está dando ese discurso dando un montón de changadores alientándolos a pelear con pervodidad es decir acá no tenemos padre y madre significa no tenemos ninguna autoridad porque el padre es la autoridad vamos a ver en defensa de nuestros derechos que van a ser felicitados y el gobierno es que lo más tiene de nuestros servicios es que nosotros cumplimos lo que tenemos que hacer somos policiales etcétera y el gobierno nos pide más y no nos tiene poder con lo cual da derecho al rebelión y obviamente decirle al grupo de negros nos quiere hacer escravos es lo que vamos a decir que se pasa todo sube pero no es la clavitud entonces este tipo de discurso hoy no puede parecer muy normal o liviano pero en esa época nos marca el tono que adquirió la revolución el que lo dice no es un oficial no es un arrengador no es un político es un soldado después lo único que sabemos es eso porque lo que nos pasa con este personaje es la que muchos dicen Santiago y luego Manul buscándolo por todo el lado y no me importa esto le aparece a poco los momentos y después ¿dónde está Manul? no sabemos ¿eh? pero son fragmentitos de vida que hay que tener aquí ese es uno de los grandes que habrá acabado el corte y vamos a después volvamos a dar esta experiencia para un saludo y tal todavía pero este es el gran grama que tenemos la paciencia en su escuela con la guerra Manul el señor no tiene biografía es un momento entonces uno de los problemas de la historia popular es que no podemos reconstruir biografías equipar a Manul con San Martín porque no se da condenación o sea donde vivió entonces ¿cómo hacemos para que la historia popular no sea la historia de masas anónima general colectiva y la historia de la gente es biografía personal o sea ¿cómo devolver la individualidad a las personas? porque cuando uno los individualiza les pone cara poniendo no fue de sus sentimientos y no queda como las masas haciendo tal cosa ni que son las masas ¿no? sin razón entonces es una habilidad de lo que digo pero es un problema porque también se esmitiza la manera de ver las cosas ¿o qué? ¿cuál es la fuente histórica que utilizaste para las palabras Manul eso es un juicio es el momento más feliz de mi vida el investigador el investigador es un nerd que se sienta a mirar documentos todo el día en un archivo ¿no? cuando pierden por el tipo pero entonces hacemos un juicio y todos hablan ¿no? y ahí empezaré y encontré el muchacho y el otro más que ahora por parte acá hubo también gente de milán contra los blancos que sea también en este reclamo miliciano que es una especie de foca judicial ¿es una cosa así o es un tribunal? es un tribunal así judicial hay todo un yo pensé trabajado mucho como juicio porque es el lugar como me decía ayer donde no podés escuchar las palabras de que te creía ¿no? obviamente con mucho cuidado porque si uno estudia la sociedad a través de los juicios tiene una idea muy particular de la sociedad si uno quiere conocer el conurbano una buena herencia mira policías en acción ¿no? cree que el otro mundo la los tiras todo el día que solo hay tiros o sea no es que no haya tiros pero al lado de la violencia hay otras cosas ¿por qué? porque está mirando por el lado negro ¿no? por el lado bien bien oscuro el lado más violento con los juicios no pasa lo mismo uno mira los juicios y todo el tiempo tiene que violenta que es la sociedad bueno, sí pero también está mirando los momentos en los cuales hay violencia y además el problema de los juicios es que cuando yo también no puedo identificar los juicios pero evidentemente es un momento porque todo el mundo se quiere desligar yo no puedo ¿no? nunca nadie dijo la violencia no, no, no fui los juicios ¿no? entonces son documentos que uno tiene la ilusión de que está viendo la realidad pero siempre convinza ¿no? porque hay un poder presente que se le toca en la declaración pero en todo caso es cierto que para los usuarios de lo popular es la manera más fácil de llegar al mundo alfabético porque este sería Manu no escribía pero en el apoyo intervario que fue con la cruz ¿no? bueno a él no lo agarraron si tampoco pero los compañeros ¿sí? en ese juicio que se le dio un montón de declaraciones que está la maldita le dio un montón bueno lo blanco bla 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 y ahí lo dejo como incógnita cuando volvemos está el gran problema tiene una revolución ¿qué hace con los negros? una revolución cuyos líderes son todos dueños de esclavos que lo que saben jamás es un esclavo ¿eh? no simplemente lo dejo bueno entonces ese es el último año ahora después les pido si me prenden acá el cañón para mostrar el mapa porque ahora es ánimo de Buenos Aires y dicho que yo tome el caso porqueño tiene que ver no puedo ver el lugar de Buenos Aires sino justamente fue uno de los lugares donde trabajemos más movilización política de la popular yo voy a hacer que va a este voy a acordar un plato que se llama un plato por ejemplo para los que no saben que no saben la semana que viene es el último seminario que se va a introducir a la metodología que va a estar Esteban Llerado que es un docente muy especialista en un tema y va a hablar de la metodología de la mano y una introducción a mi lo que es un poco algunos pedidos de la idea del mito que se mantiene en la época de la movilidad así que es un gran especialista en el tema muy reconocido y es muy recomendable así que si es un tema que les interesa está en la página está cayó el programa y el docente es un docente de la casa así que la verdad que algunos ya lo conocen los que no puse algunos videos en el mundo y en el seminario que que llevan tirado la clase de la uva en el siglo cultural corte en la revoleta en la roja pero bueno tiene mucho bueno entonces te decía que lo importante en el caso de Porteño fue uno de los cuatro poco más importantes de la revolución pero lo interesante es que en el caso de Porteño la revolución urbana es que si la participación popular es urbana y en la campaña no pasa la realidad de nada es lo que va a ser tarde y en cambio en otros lugares la revolución fue sobre todo la revolución rural eso fue muy claro de otro lado de la plata la revolución de lo que hoy en día llamamos el artiguismo que no es un tan importante en la época pero que es la revolución que surge en torno del río Uruguay a favor de la juta primero a favor de la juta de los aires ¿por qué digo en torno del río Uruguay? porque toda esta parte de lo que hoy es Uruguay Colombia etcétera le metían la jurisdicción de la jurisdicción de los aires le metían la misma de los aires más de videos entonces se tenía técnicamente para la idea como era Santa Fe como era el río que era la misma interdencia ¿sí? Vídeo en realidad tenía una revolución mucho más chica y entonces una de las cosas que trae la revolución es que Montevideo al oponerse a Juta Buenos Aires también toma la jurisdicción y ocupa lugares que en el que se tenía en la colonia ¿sí? entonces esa zona de colonia soleano y Uruguay o Uruguay etcétera va a ser la cual surge en 1800 una rebelión rural contra Montevideo y que va a dar lugar a un levantamiento que también toma un carácter rápidamente anti-español fuertemente anti-europeo pero va a tener una característica muy fuerte que es un levantamiento muy radical en lo que pide y que a diferencia de lo que pasa del otro lado del río va a tener una reivindicación muy fuerte también por la actividad que hay en este trabajo ¿se acuerdan de lo que conté antes de las tensiones que existían entre ríos y la banda oriental cuando la cuestión de la tierra antes de la revolución ¿sí? al igual que pasó en Buenos Aires y en otros lugares la revolución también acá es decir esas tensiones nos llevaron a la revolución la llegada de la revolución va a hacerlas aflorar la policía y entonces va a surgir un levantamiento policlasista entre distintos grupos pero en el cual rápidamente empieza a ser un doctor en la participación de lo que el líder que surge de este levantamiento que es el poder oriental José Carvazo Artigas va a denominar los infelices los infelices son estos los sin tierra o los peones incluso indígenas minuanos en Chihuahua del río Uruguay ¿no? todo el grupo de los más infelices como bien decía que van a ser parte del apoyo fuerte que tiene Artigas en su lucha contra lo que es 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 y acá quiero aclarar porque Artigas no inventa esta organización no es el causante de la organización es un producto de la organización es importante para tratar la cosa del caudillismo que dan mucho de esto en este contexto revolucionario y Artigas no dice vamos a revelar se produce una reunión en distintos lugares de partida que surge y de otra Artigas rápidamente se convierte en sus cosas hay mucha sentencia en la zona se convierte en una subida pero primero miramos y eso después del vida ¿si? y entonces el público que se ha revelado en la subida que está ahí para hablar ola porque es como que la subida se la significó el máximo ¿si? los orientales y el perreano que se revelan a favor de Buenos Aires y las fuerzas que mandan a Buenos Aires sitian Montevideo ciudad murallada ¿no? cuyo destino a lo largo del siglo XIX fue una sitiada varias veces ¿si? entonces en ese momento aprovechan los portugueses su viejo anhelo desde Brasil ¿no? que era tener la terriba de la plata con los límites sur la asamblea de la calle ¿no? la lucha por poner el desagamiento etc para ocupar la barra que está ante el temor de la invasión del viejo anhelo los realistas de Montevideo y los revolucionarios porteños hacen un artisticio con el cual dejan de venir entre ellos a cambio de lo cual los ingleses obligan presionan a los portugueses para que se vayan miren la complejidad de esto porque en ese momento ¿qué pasa? portugueses varios ingleses eran dos amigos contadas por el hombre entonces los ingleses son como lo garantes ¿no? ahora el que no está nada contento con estas decisiones antiguas y su gente porque después de la regla que hizo Buenos Aires toda la barra que está tiene las manos de Montevideo o sea gente y todas sus gente cuando puedo decir irse entonces hacen algo que hoy en día tomando la metáfora bíblica se llama el exodo oriental pero que en la época que dijeron en la migración entonces una gran parte de la población oriental más de 10 personas con unas que hagan un catáforo de la población enorme se va entre ríos ¿sí? familias enteras que se van del otro lado del río uruguayo y ahí antiguas comienzan entre yapeyú construye un poder que más allá de lo oriental un poder regional que rápidamente empieza a tomar un cariz no solamente antirrealista sino también antiporteno es decir empieza la idea de oponerse al centralismo de Buenos Aires que empieza a practicar con todo su poder esto se nos va un poquito de alguna pero lo explico mínimamente porque todos los conocen los conocen ¿no? Buenos Aires ¿qué hace? herida la lógica de la corona es decir reemplaza la corona la corona era normalmente centralista vital es decir toda la decisión era como un centro Buenos Aires reemplaza ese centro pero mantiene una práctica solo que para mandar en salta que bueno funcionen español vos funcionen porteño eso no fue tan discutido al principio en el interior pero es una inditora en todos los lugares que habían sido intendencia bolsa porque el principio teórico por el cual lo que piensa la revolución es que la soberanía lo trae al pueblo cada uno de los pueblos por en cuestión porque uno no hay de capital si la soberanía lo trae a los pueblos todos los pueblos pueden ser iguales y también un problema mayor que es hasta cuánto baja la ciudad aquí cuántos pueblos cuando Buenos Aires forman la junta y deciden invitar a las provincias y se quedan acá son solo las ciudades cabeceras las que mandan de la ciudad no todo pasa lo que va a aparecer es que va a aparecer el tutorial y se detectaron los pequeños pueblos cada pueblo se votó ¿me entiendes? no llevan esta idea del principio del octogobierno a la suma de la presión o sea mandizoví corrientes dicen mandizoví con todo nunca viste todos los pueblos del Paraná y del Uruguay empiezan a reclamar la autonomía y esto da lugar a la letra formación en una ficción permanente con Buenos Aires de un sistema revolucionario rival del sistema portemio entonces queda lugar en 1813 dice a que la revolución vía dividir en dos o sea esto que se llama es un mapa de Wikipedia de la República de las Provincias Unidas que serían los provincias interiores de Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres con lo cual para completizar más la revolución a la Unión también vamos a los positivos y además la Liga de los Pueblos Libres propone un principio distinto para la gobernada la revolución que es la consecuencia de proteger a todos que es este de ahí para proteger a la Telen en vez de un centro de tomar decisiones un poder repartido de los distintos poderes ¿qué ocurre? obviamente a Buenos Aires de la Unión es el más mínimo y no solo ayuda a la revolución de la Liga sino también a la presidión de la revolución así pero lo interesante en el proceso artista por llamarlo de una manera anacrónica como no se llaman artista es que más último reclamo muy fuerte por esta coalición de la atención de la realidad social por la Tierra y por mantenerlo con su luminario de los recursos ¿no? para que se garantice eso y un reclamo por repartir la Tierra sobre todo en la Banda Oriental esto lleva a que Artigas una vez que logran el ejército de Buenos Aires ocupamos de video pero después los orientales obligan la Iglesia de Portugía de la Iglesia entonces la Banda Oriental y la Iglesia que eran humanos antígenas y ahí comienza porque la Tierra saca un famoso reglamento de Tierra el cual reparte la Tierra de sus enemigos los que llevaban los malos europeos y peores americanos es decir corteños intervidianos que sacan la Tierra de la Tierra entre los índices igual eso para la época es una altísima radicalidad ¿sí? entonces eso termina espantando a los corteirianos y que van a ver con bastante beneplácito el ingreso de los portugueses nada más en 1817 en 1816 pero que va de la Banda Oriental esta vez sin que nadie es un poco lleno y termina derrotando el hijo de cuatro de la Iglesia a la experiencia activista y en la cual se va a tener una muy interesante que es la presión permanente de la base por decir una manera sobre el líder digo porque uno a veces tiene ideas de los caudillos como personajes guanachones buenos que dan dativosamente en general lo que uno ve esto lo trabajó muy bien en el historiador uruguayo que se llama Manafrega que uno hace poco lo presionan todos los deportes que es una líder sin duda pero lo presionan sus seguidores hay un caso un paciente que es un barro que se convierte en comandante se llama encarnación Benítez muy tenido en el sentido de los que me dicen como un barro salvaje canido dañado Benítez cuando empieza la partida se repartiza la tierra y escribe el clavón general es nosotros hemos defendido la patria y las asientas de la campaña hemos perdido cuando teníamos hemos expuesto nuestras vidas por la inhabilidad y permanencia a las cosas y es posible que sean estos enemigos de un grado del sistema los que ganan después de haber hecho la guerra y contratamos como enemigos son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos ¿a qué se refiere? que muchos de los propietarios de la campaña cuando la tierra gana se hacen artistas entonces le empiezan a devolver la tierra a estos entonces nosotros en otro cuerpo un tanto dice no sabía escribir hacer dictatos nosotros literalmente si le pusimos el pecho a la balas y es porque no hicieron nada y están con el enemigo ahora entonces si usted no no nos atiende es posible que haya una revolución periódica obviamente está amenazando si eso hubiera ocurrido en otro caso lo interesante es que no es un punto de la intención muy grande entre el líder decidido porque las tigas de la paz tienen que lidiar con el elito antevideana que no lo quiere lo quiere para frenar a las masas entonces es una situación revolucionaria muy compleja que termina en una gran derrota popular que la derrota del artismo con la situación pero lo interesante es que es un proceso de una radicalidad social donde no es solamente un igualdad sin pueblo como Buenos Aires un reclamo de cambios políticos sino que también se pone en el predicho social porque el reclamo es tierra tierra y libertad es decir ustedes saben muy conocido que la consigna artista tan incluso explícita naives era nadie más que nadie naives es una sociedad ustedes piensen una sociedad que su fundamento era la desigualdad jurídica es decir no la desigualdad de nuestra sociedad que es una desigualdad hipócrita es decir que tiene no existe no es una desigualdad es una desigualdad que era explícita es decir nadie más que nadie que es muy revolucionario es cierto que eso también se basa en que el litoral en general fue una zona que comparado con otros lugares de América tenía menos jerarquías tenía una zona más algunas leyeron un texto muy famoso de un personaje hoy execrado en general que partó de Mitle que es un libro muy famoso muy influyente en nuestra historia que dice bueno Mitle dice bueno nos vamos a tener dos grandes procesos San Pedro Granotti y San Pedro y San Martín va a escribir la historia de Belgrano que es la base de la historia liberal posterior empieza con un capítulo muy interesante en el cual Mitle dice el PRI de la Biblia está condenado a democracia ¿por qué? porque es popular ¿no? o sea el libro de Bolivia que dice no lo dice así que hay indios y acá no entonces no hay ni jerarquías ni remoras para que este sea está condenado a una vida de la Biblia ¿no? no hace esa exageración la de Mitle se basa en un principio que tiene cierta realidad que es el hecho de que dentro de la desigualdad estructural de la sociedad colonial el dictador no todo lo que es argentino el dictador no se va a bastante minoque porque es más nueva ¿si? entonces la idea de nadie es más que nadie o sea te lleva a la idea de estrés ¿no? caso por temen muy conocido cuando las naciones inglesas son derrotadas la primera Napoleón en esa época era vivo de España entonces Liniers el triunfador y el comenzador de la milicia que mencionan íntegramente le escriben una carta muy contento a Napoleón diciendo bueno ¿no es una milicia? el problema que tengo es que acá todos se frenen iguales entonces nadie quiere dejarse mandar por el otro ¿no? a mí que importa ¿no? o sea entonces le cuesta mucho y en el diario de un soldado el contenedante cuenta cuando ellos votan a los oficiales los oficiales se quieren poner charreteras entonces los soldados se atan las charreteras en las braguetas para mostrarse un desprecio por las charreteras no tienen que los oficiales no se obviamente eso no quita que hubiera una disciplina grande pero lo interesante es como la revolución que permite que todo esto se active en un movimiento político que lleva a esa igualdad a un lugar mucho mayor porque digo nuestra mirada de la revolución de la independencia está tan condicionada por la mirada de la escolar que nos parece a veces con el flore de chocolate caliente ¿no? venderes abundantes corcho quemado ¿no? pero es una revolución es decir estos artistas lo que nos forman es que transformemos el mundo como se conoce después perdieron todo eso es una riquita la violencia que probablemente no nos arrepenten de la violencia o sea es un momento que distintos movimientos cuestionen el orden de distintos problemas de la violencia ¿sí? un mismo horizonte ¿no? cosas duras ahora perdoname las propuestas de propiedad de la guerra para la política no grave si puede ser no ¿cómo? es que se tiene ¿no? no 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 si a ver vamos a decirlo así todos los dirigentes revolucionarios de la época son dirigentes bastante modelados porque en realidad son dirigentes revolucionarios con miedo porque tienen miedo a la revolución son revolucionarios que les tienen miedo a la revolucióncial porque esto es muy importante para tener en cuenta estos señores hicieron la revolución después de otras clases fue otra revolución ¿sí? entonces son los que quieren evitar lo que pasaron a solas antes tuvo la revolución estadounidense pero sobre todo la revolución francesa y la revolución eitia y la revolución andina y por lo cual ellos quieren que los sitios no se rebelen que los sitios no se rebelen que los sitios no se rebelen y que no haya un desborde de la plebe como los ángulos de París que te matan todo el mundo ¿sí? entonces es una revolución que tú tienes que intentar poner es decir va bueno va pero eso están muy cautelosos del inicio ¿no? por ejemplo acá Jacobino era un insulto uno cuando va a alguien dice bueno esto es un gobierno montonero nadie le dice si yo soy montonero pero piensen queda más como palabra eso se usaba cuando Jacobino uno puede decir ¿Monero era Jacobino? y se parece mucho ahora nunca se hubiera hecho ese mismo Jacobino porque se lo decían los enemigos vos eres Jacobino ¿no? pero hay una señora argentina que había en Francia que en algo que sale grabando que hizo un análisis que se comparte a Jacobino a los franceses con los Jacobinos posteriores dice bueno los Jacobinos franceses buscaron la organización popular los Jacobinos lo que no pasa es que buscar se gritar la organización popular pero le tienen miedo al punto que cuando muere Moreno de Lucer y Castelli sale de Zeta el revolucionario más radical es Bernardo de Montiagudo que propone más cambios ¿no? que organiza una sociedad literaria que después se fusiona con unos oficiales bien conocidos bien de Europa y forma la voz de la OTAN que es proponer una serie de cambios políticos muy grandes para él que lo hace en un secreto que se reúne y que la decisión la toman los 10, 17, 20 integrantes en la masa ¿eh? o sea y buscan exclusivamente eludir a la masa popular ¿no? bueno pero ¿por qué hacen eso? porque ustedes están dispando de evitar que pase lo que pasó allá entonces y sin embargo obviamente las dinámicas revolucionarias abren cosas que no pueden controlar pero todo tipo están intentando poner un coño en el artiguismo en el artiguismo en el sentido es diferente porque artiga sí estimula o libera más o no puede evitar que justamente la tensión que existía de ese lado del río que no existía el mundo rural bonaerense no tenía ese problema no hubieron pegados por la tierra como había entonces para la época realmente suele ir a nivel artilicano donde todos los milipios mayores tienen su experiencia más radicalizada es más que más proponen bueno acá hay que repartir la tierra cosa que no se hacía no en un punto también es heredero de los Borbones que han pensado cosas así Borbones había dicho ustedes saben que artiga de jóvenes fue el ayudante de Félix de la sala que era alguien que mandó la corona española para organizar el territorio que quería la fundar pueblo para construir la región contra los portugueses era un poco artística del principio de la sala pero fue un contexto muy distinto no era la corona de la reacción del territorio sino una revolución entonces las mismas ideas en otro contexto que no eran dos diferentes y además esa revolución con esto sigo tiene algo muy interesante que además dentro del artilismo se da una revolución diría diferente que eran los guaraníes a los que les hablamos ayer estos guaraníes que tenían experiencia de militares por acá que vivían la carencia de sus pueblos van a dar lugar a un proyecto revolucionario que dirige un cacique que es Alejandro de Artegas que es Andresito con un marido es un proyecto muy radical este es el mapa de los 30 pueblos recuerdan que son los que de los 30 pueblos jesuitas los que quedaron del lado argentino los que quedaron del lado brasileño los que quedaron del lado paraguayo de algunos de los pueblos sufren un proyecto que a través de distintos caciques que van a intentar una transformación antes del recinto del primer referente guaraní también tienen rivalidades entre ellos que es Domingo Mandureja que es el que empieza el primero que expulsa a una autoridad bordeña de su pueblo cuando se oye lo saca y le manda en la calle lo manda a Buenos Aires y ahí comienza el conflicto de latidismo aquí y por Temí le dice saca al administrador que le nombró a Buenos Aires y lo manda de regreso después va allá a Meyú a intentar hacerlo ¿y qué proclama a este señor Mandureja? un indígena él dice sabemos que Dios nos dotó al crearnos sería el crearnos el crearnos con la libertad y sabemos que ante él somos iguales y lo mismo ante la ley otra vez una sociedad que dice los indios son inferiores eso es eso entonces somos todos iguales ante Dios ante la ley ahí este es el momento de quiebre el desafío a cómo era nuestra sociedad anatómica ¿qué hacen entonces los cuadradiles empiezan a soñar con un proyecto de nuevo que es reconstruir la provincia resulita pero sin resulitas como dice Andrés sin españoles sin portugueses sin paraguayos sin portemios sin europeos solo indígenas mandando a decir ¿sí? proyecto de autogoverno indígena que cada pueblo tiene su cabrera indígena y todos ellos como confederados gobernados así que también es un proyecto otra vez hoy no sé pero muy radical la provincia es decir los que están en ligera conquista es los vencidos los poderes se rozamos pensando en un proyecto de autonomía política en el país ¿sí? este proyecto bueno este este proyecto tiene fracasos también porque van a ser un momento muy interesante que es cuando Andresito quita el suelo de Corrientes los Corrientes el bloque activista en un punto dan una facción y se pasa a un salario entonces Antigas los mandan a Andresito a entrar en Corrientes y Andresito hace un festival de la inversión ¿no? porque manda todos los poderosos a limpiar la plaza con sus manos ¿no? que es algo lamentable ¿no? ya sé que son mujeres mujeres de los de la liga porque tiene baile y va a llorar y esto es como una ofrenda que de hecho los recorrientes años después se van a vendar masacrando a los pueblos para venir pero esto es visto como una gran no pasa nada ni un saqueo cuando tenía una gran tragedia ¿no? entonces es el momento de 1818 que estró poder el cacique después a portugueses lo atacan lo le va bien después a derrotar y con el Andresito a la liga ¿eh? sus sucesores otros caciques van a seguir aliados con Antigas y con final de Antigas que van a seguir peleando contra los portugueses contra los portugueses etcétera pero también el proyecto está a casa y eso fue uno de los grandes perdedores de la revolución es cierto de que de a la nada y los pueblos quedan en muy lejos de condición que antes de la revolución quedan eliminados en todo caso tanto el artiguino como el proyecto donde se pone aquí son muy radicales en términos de la época y el otro proyecto para terminar en el periodo que también es sumamente radical porque también está descolonizado por la revolución es lo que pasa en Salta ¿eh? llegan a la potosía veo todo ahí en rojo bueno entonces como dije ese era el eje de la economía para allá entonces las autoridades de Buenos Aires de que hacen la revolución en adelante lo que está tratando de hacer es controlar la potosía ¿sí? tres expediciones distintas fueron de 1810 y 1815 a intentar controlar el Alto Perú y las tres cargasaron un poquito dos veces los escalistas volvieron para abajo entonces la zona que terminó siendo la frontera argentina con Bolivia es la zona que se pone en la frontera entre realistas y revolucionarios entonces ahí sí a diferencia de lo que pasó en el resto del territorio argentino ahí sí hay grupos planetas y grupos revolucionarios porque bueno es una zona de guerra no puede no puede utilizar estas cosas y se comienza una zona de guerra afuera la batalla salta 1812 pero ¿qué pasa? se asalta cambia de manos 1810 1812 1813 se expulsan los organizistas pero en 1814 después de la ruta de la chobuma vuelven los organizistas y los organizistas ocupan salta ¿qué pasó? en la primera ocupación tenían un montón de partidarios locales pero en la segunda es los hombres que hayan sido vencidos y por el grano se fueron hacia el norte con todos los partidarios con los cuales llegan a salta y no tienen ningún tipo de apoyo local entonces ¿qué hace acercar este topragil que empieza a requisar el ganado del Valle del Ergo esa es la indicación de que podían hacer también en el Valle del Ergo había ocurrido en el periodo colonial un proceso de mucha tensión entre los grandes productores y los pequeños productores porque todos producían mulas para vender un poco de semillas la diferencia de la Pampa era el Tierra Mesa elástica entonces se competía por el terreno completo pero el grande que era el Pantil y los vecinos que también hacían buen negocio que no querían tenía mucha tensión previa ¿por qué digo esto? porque ese Valle del Ergo va a estallar una revolución y al lado hasta los Valle del Cachacique y no pasó nada con los últimos momentos estábamos en la misma provincia donde puede pasar cosas distintas regionalmente entonces en el Valle del Erma me sigue ¿no? Viro yo a la cosa entre aquí se ha agarrado empiezan un levantamiento de partidas como se sabe que la empezó ¿no? las relaciones contra para hostilar a los realistas que están no le digamos españoles porque no hay niños españoles que son dos hermanos no lo que dicen bolivianos los empiezan a hostigar hasta que los obliguen a ir a César ¿si? ese levantamiento de lo que empieza a llamarse gauchos que es una palabra que se usaba en el litoral pero no en el norte lo que ahí se usaba va también a llenar realmente un líder nuevo que venía perdiendo un ejército que es un comandante de frontera que es Martínio de Bogas otra vez con Martí surge la actualización no le inventa él él era un policía de carrera estaba haciendo la rehabilitada y también en esa experiencia tan escolar tan celebrada hay un desafío muy fuerte a lo que se usaba porque esto ocurre cuando empiezan a movilizar esa gente de un lugar que tenía tantas intenciones grandes otro es lo mismo las intenciones afloran es un poco más tarde empieza en 1814 el baile pero también el baile ¿si? ¿y qué pasa? empieza una presión de los sectores por dos cosas que el women tiene que dar el esfuerzo todo aquel que esté civilizado para luchar porque la humanidad deja de pagar el dinero no paga más saldientos por la tierra y como está permanentemente civilizado que es la clase alta saldeña deja de pagar su ingresión que era sobre todo que la tierra se va bien ¿eh? hace un rogador que lo odia a la web es y lo otro es que women tiene que dar el esfuerzo militar ese esfuerzo militar social y general ¿no? hay derechos diferenciados entonces hay fueros en España hay un paciente de los fueros entonces hay gente que por ejemplo los 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 curas son juzgados por otros curas que tienen un fuego los militares son juzgados por otros militares no por la justicia civil entonces si los autos pasan a ser juzgados no por el cabildo de su justicia sino por sus propios oficiales tienen mucho más tolerancia para un montón de cosas porque los oficiales su autoridad también la refrendaban y no se venía o sea se ocorriaban con los ciudadanos ¿sí? con lo cual por ejemplo entraban a la estancia de un contentado de sujeño no sé en el caso de Sánchez de Gustavante se le llegan la barra y se dice son que son para ¿no? y dijo entonces esto generaba la tensión muy alta en la región y además con una expresión también racial porque sobre todo los indígenas de huella porque a veces atacaban con el delito mueran los capi blancos ¿no? no atacaban a los blancos rebuseros esto la tensión se subsumía en los enemigos pero en todo caso genera un momento de lucha elección porque además ahí sí tiene una zona de guerra reparente con lo cual además el plan samar se basaba en la provincia de hueve para las bancaristas ¿no? lo cual agarra ahí y este lo que le ha dicho es un orden permanente durante 1825 que termina la guerra incluso después la vuelta de huevas ¿si? lo que pasa ahí a diferencia del electoral es que una vez vencido no vencido una vez termina la guerra la élite antécnico-genia va a lograr recomponer un orden a su favor donde perfectamente desaparece todo el sistema de huevo y de huevo y de huevo como sabe en el sectoral en general la política va a quedar marcada por la presencia popular y sale el punto de huevo todo el proceso de investigación de nuevo y de paz vuelven a cierta calma parecida a la periódora con lo cual los resultados de la organización van a ser muy distintos en la buena manera ¿me entiendes? todo el proceso que no y la última experiencia que quería contar no es regional sino que es más bien grupal que tengo una cuestión de los ejemplos es decir yo tomé cuatro casos de guerra de Buenos Aires levantó el estado de Entre Ríos dos guaranías y de Santa Fe esos son los cuatro espacios dentro de los territorios coloniales y lo que ahora sería Argentina todos los que están marrones pueblos originales todavía eso es lo que sería Paraguay la parte de reinado que terminó siendo Argentina Uruguay y Paraguay entonces de lo que sabemos hasta hoy en el estado actual del conocimiento los lugares en que hubo ganantes en la organización popular son cuatro que yo no sé pero además es la cuestión de los Estados ¿qué quiere decir la cuestión de los Estados los Estados saben perfectamente porque todo se sabe que hay una contradicción en la revolución que es el derecho a libertad y el derecho a propiedad los revolucionarios también lo saben los dirigentes si uno hace una contradicción en nombre de la libertad el derecho a los esclavos ahora si libera a los esclavos está lesionando el derecho a propiedad que es muy importante sobre todo porque aún aquellos que eran convencidos abolicionistas tenían miedo a perder el apoyo de la elite en la vista el mismo Artigas que es un personaje bastante radical para la época no toca detener al punto que los portugueses que combaten y vienen de un país superesclavista ¿qué hacen para sacarle fuerza los bienes que no hacen los esclavos que se pasan a jugar a la libertad y así le sacan un montón de gente luego se va luego se va luego se va con los portugueses ahora volvamos a la revolución reoclapense los dirigentes dicen ¿qué hacemos con la libertad? entonces deciden ponerle una fecha de vencimiento a largo plazo que no lesione el derecho de propiedad pero tampoco el derecho de libertad ¿cómo hacen? en 1812 el triunvirato decide prohibir el tráfico de estados no se pueden comprar nuevos estados y en 1813 la asamblea del año 13 declara justo la libertad de bienes es decir los hijos las esclavas van a ser entonces si no se pueden comprar nuevos y no nacen nuevos cuando se mueran los que están no se van a ser es la idea fue muy lindo pero los esclavos se estuvo también ahora porque es lo bárbaro si vieron aquí había mucho apoyo los esclavos en la media obviamente de hecho en 1812 se descubrió una conspiración de esclavos en Mendoza donde lo que ellos dicen es que Buenos Aires se aborre la claritud y que los amos Mendoza no lo dicen para para no liberarlos entonces la ley de la rebelión donde uno uno de ellos dice tenemos que hacer lo mismo que si yo en Haití y por supuesto esto es que hay un pánico Mendoza enorme y el levantamiento es bueno se aborre pero en todo caso es interesante está al lado de Mendoza los antes la idea de Haití presente mucho tiempo después pero este fantasma no solo ronda las cabezas paranoicas de la elite sino de cambia es algo que se conoce a nivel general muy lejos Mendoza de Haití ahora los esclavos van a encontrar los balones una oportunidad en la vida militar para llegar a la guerra porque cuál es el problema que tiene la revolución también la gente al principio en general apoyó fuertemente como suele pasar el primer ejército que manda a mujeres al norte va feliz pero en poco tiempo nadie quiere ir a pelear lo cual no quiere decir que no apoye a Carlos pero nadie quiere ir al frente con bastante lógica con lo cual empieza un reclutamiento forzoso muy fuerte la famosa leva levantar los vagos levantar a todo aquel que no tenga defensa local se lo lleva al ejército ¿sí? también hay voluntarios que entran a los ejércitos a ganar un salario que muchas veces corren el salario y se van exacto la desacción a todos los ejércitos de esta época es fundamental no es ir a eso entonces tú tienes que presentar a nueva gente para reaccionar además de que la revolución tiene varios frentes de combate en una época que en el norte en Alto Perú mandan una expedición contra Paraguay otra contra Montevideo son ejércitos muy pequeños pero en todo caso necesitan hombres ¿sí? entonces durante un tiempo en la operación un reclutador algo fuerte pero que es difícil de mantener porque genera mucho descontentro en la operación ¿sí? entonces se empieza a a pensar en movilizar esclavos con el miedo que le da todo el mundo de dar un arma a un esclavo ¿no? de San Haití y de Scott pero finalmente lo terminan haciendo ¿no? entonces primero regresan los grandes perdedores de esta época son los españoles todos los españoles les confiscan los esclavos ¿sí? y después empiezan a comprar los esclavos a pedir donaciones porque no pocas llegan y a comprar los esclavos a los propietarios partidarios de la revolución criolla y entonces empiezan a comprar cuerpos de esclavos en los cuales la promesa para el esclavo ¿cuál es? que en el momento tienta el recarcito deja ese esclavo y pasa a ser algo de intermedio que se llama liberto que es ni libre ni esclavo sino liberto o sea limpo que es una promesa de libertad por una vez que termina la salud militar y puede ir a la guerra esto es conocido de los 5.800 soldados que San Martín llevó a los traeros antes y 500 eran esclavos entonces San Martín hizo una treta que fue llevó un rumor falso a Cuyo diciendo que el gobierno estaba a punto de volver a la esclavitud quien compraba baratos esclavos antes de que se pasaran muchos ejércitos antes de que los saquen ¿no? y así a probarios para que con lo cual formó sobre todo la infantería del gobierno de los Andes entonces eso generó una gran aceleración del fin de la esclavitud más que Polina entonces una cosa que trae la revolución es que tiene a las mujeres después de la esclavitud de la revolución las mujeres se hicieron esclavas pero mucho menos hombres lo son porque muchos pasaron por las filas cuando salen son libres ¿no? los que salen ¿no? otros esclavos otros esclavos de estos antiguos esclavos muchos terminaron peleando en Perú en 1825 y después volvieron y los votaron llegan a agarrar así ¿no? se pasaron su vida caminando un lado a otro ¿no? pero bueno en todo caso si es cierto es que ellos tienen una identidad muy fuerte de los esclavos y es esclavos por la revolución y con la idea de patria ¿no? hay un francés que llega a Buenos Aires en 1830 y dice cuando tú le dices un negro patria se van a llevar la revolución ¿no? entonces eso es bastante particular que tengo como herencia de la revolución ahora más allá de estos cambios la revolución tuvo una herencia activa ¿no? para la vida a nivel popular por un lado y sin duda generó expectativas muy grandes y generó unos cambios fuertes por ejemplo desaparece el sistema de caspas la después de la revolución la desigualdad jurídica deja de existir lo cual no es menor eso no quiere decir que no existe una desigualdad racial y social pero en todo caso no es lo mismo que la desigualdad jurídica que para mucha gente eso fue muy beneficioso no para todos sin embargo porque aquí hay un caso con el pueblo de Tío Terminal que es muy particular que es el caso de los pueblos de Díctios ¿se acuerdan? ayer los pueblos de Díctios de Santiago del Estero los pueblos de Díctios de Jujuy los pueblos de Díctios tienen un problema con la revolución la revolución proclama que no hay más pueblos que no hay más derechos diferenciados por lo tanto no hay más tierras comunales ¿no? fue lo que tenía lo que tenía porque también abuelen el tributo no hay más tributo indígena entonces si los indígenas no pagaban más tributo no tenían más derechos entre tierras comunales ni caciques ni su organización comunitaria con lo cual solo la regla de los pueblos de Santiago que habían resistido desde la conquista para adelante desde 1600 o estos siglos desaparecen porque les venden las piernas en Jujuy intentan defenderse más pero es muy interesante cómo en la misma puna se da un proceso muy diferente del lado boliviano porque ahí nace Bolivia en el 1825 y del lado argentino ¿no? si les interesa hay un libro sobre este tema de una historia tucumana que se llama Raquel G. Montero Raquel G. Montero es el libro es un título muy largo que a veces se pone en Google Frontera Bolivia Jujuy se llama la formación de la frontera entre Jujuy y Bolivia ¿qué hace? ya hay una región que está integrada que un día han desplazado la línea y dicen bueno acá para allá es Argentina acá para allá es Bolivia pero no es una línea menor porque lo que ocurre es que Bolivia decide reinstalar el tributo después de la de la independencia para financiar al Estado provisoriamente dicen vamos a restar el tributo a cambio de restar el tributo y por lo tanto devolverle a los indígenas un lugar inferior jurídicamente le dejan tierras comunales o caciques con los indígenas bueno cuando los pueblos bolivianos se mantienen de hecho porque viven en el siglo XX manteniendo una lógica de la disipulada explícita del lado argentino Jujuy en los mismos pueblos dicen no hay más desigualdad somos todos iguales y entonces dejan de ser índios entonces no tienen más derecho del cacique ni tierras comunales entonces a lo largo del siglo XIX el caso de la puna es la lucha de los indígenas para volver a tener alguna manera de conservar la vida como unidad ¿si? por ejemplo en 1837 hay una guerra entre Bolivia y Argentina muy breve y después los 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 intentan movilizar a los indígenas una contra la bolivia y los indígenas por unos años van a negociar pagar tributos de nuevo a un sentido popular es el cambio de que no nos movilizan más militarmente ¿si? y esto se resuelve en 1875 por una rebeldina indígena que se llama rebeldina comunista un militarista en la cual intenta volver a construir la tierra ¿no? y lo llaman la última montonera pero de 1875 pero en todo caso la herencia de aburro para los pueblos es compleja porque en el caso de Bolivia se lo condenan a la inferioridad explícita pero en el caso argentino lo desarrolla como en el mundo que campeón y confía con mucho el panorama ahí lo hace complejo la historia es una conclusión que se resuelve si usted bueno o malo quien no tiene perdida ¿no? es ahora para el resto de sociedades populares no indígenas digo la revolución también es una herencia viva porque las proyecciones fueron muchas el descanso fue muy grande ahí yo siempre recomiendo leer los versos de Pantolo Viral el poeta oriental que cuando cae el artiguismo se va a Buenos Aires y escribe diálogos imaginarios entre paisanos diciendo bueno al final nosotros vivimos la vida por esto y mira como estamos tan pobres como antes y aquellos que es una queja de las viudas de la guerra muy interesante entonces claramente la sociedad era igual pero no era lo que solían muchos en el momento en el cual y eso de revolucionario en particular pudieron pensar en que la sociedad podía ser distinta no solo que lo llenaron todas las elecciones previas todo lo que era con el Estado como la forma nacional colonial sino que pensaron en la sociedad que no funcionó pero lo que sí funcionó es el hecho de que para poder rearmar un orden que reemplazara el orden colonial perdido no le fue tan sencillo tuvo que hacer tuvo un largo proceso político en el cual había una lucha permanente de la atención y a veces de la gente entre una de la gente y en ese lento proceso se fue desarrollando el Estado argentino y se fue consolidando en el 80 entonces lo que vamos a hacer mañana es justamente esa última parte esa última parte de esta parte de la historia que es cómo se recompone el orden y las tensiones que eso genera después de los tallidos de la historia ¿Alguna atención en el que va a durar o el cárcel demasiado corto